En mis lágrimas cayeron a tus pies Me miraba en el espejo y no me hallaba Yo era solo lo que tú querías ver Y me solté el cabello y me vací de reír a mercurita Por hacer mi fe y a la vez y caminé hacia la puerta Te escuché gritarme, pero sin la acera ya no fue de cara de ver Y vine a la noche y ya no era oscura de dónde fuera Y todos me miran, me miran, me miran Porque sé que soy linda, porque todos me miran Y todos me miran, me miran, me miran Porque hago lo que pocos se atreverán Y todos me miran, me miran, me miran Algunos con el teña, pero al final Pero al final, pero al final Todos me amarán Tú me hiciste sentir que no va a meter Y mis lágrimas cayeron a tus pies Me miraba en el espejo y no me hallaba Yo era solo lo que tú querías ver Y me solté el cabello y me vestí de reír a mercurita Por hacer mi fe y a la vez y caminé hacia la puerta Me escuché gritarme, pero sus cadenas ya no pueden pararme Y vine a la noche y ya no era oscura de dónde fuera Y todos me miran, me miran, me miran Porque sé que soy linda, porque todos me miran Y todos me miran, me miran, me miran Porque hago lo que pocos se atreverán Y todos me miran, me miran, me miran Algunos con el teña, pero al final Pero al final, pero al final Todos me amarán ¡Uuuh! ¡Eso! ¡Muchas gracias!